Si algo tiene Nick Walker es que ejecuta sus ejercicios de una manera increíble. Derek Lunsford carga también bastante pesado, pero no sé qué es lo que le esté pasando en este entrenamiento. Esperaba verlo más fresco a este punto. Ustedes no me quieren creer, pero Samson Dauda va para ganar fácil 3-4 Mister Olimpia. Fácil. Ya habíamos tenido un tipo de entrenamiento de estos que a mí la verdad es que me encantan. El anterior y al cual fue al que reaccionamos fue en donde estaba Ramón Dino, Chris Bonsted, Ursh Kalesinski y también Wesley Visser. Ese fue el último entrenamiento de estos a los que reaccionamos. El día de hoy es peso completo. El día de hoy es peso pesado. El anterior era de clasificación Classic Physic. El día de hoy es de clasificación Open en donde sabemos que estos tipos pesan más de 120 kilos cada uno. Actualmente Nick Walker acaba de conseguir su clasificación para el Mister Olimpia. Supongo que a diferencia de Samson Dauda, pues bueno, por eso es que no trae todavía como que la playera del Mister Olimpia. Pero supongo que Samson está ahí porque tenía la disponibilidad también porque eso es algo que tienen que checar con mucho tiempo de antelación. Si están disponibles y también si lo quieren hacer, este tipo de entrenamientos es en vivo. De hecho, si se dan cuenta, son muy largos. O sea, estamos hablando de que en una hora 25 podrían tener un entrenamiento completo. Pero en esta ocasión y en estos entrenamientos, digamos que solamente son show. Es puro show que a mí la verdad es que no me molesta. Me agradan bastante. Podemos hacer una pequeña comparación o una gran comparación de estos fisicoculturistas que van a entrenar aquí. Es algo que me encanta. Me tiene bastante sorprendido que esto se haya comenzado a hacer. No tiene mucho que esto comenzó. Me agrada que comiencen a hacer estos juntes que, como se los mencionaba, a mí me encantan para hacer estas comparaciones. De hecho, aquí podemos ya hacer la pequeña comparación de Nick Walker con Derek Lunsford. Estamos hablando en cuanto a con tamaño. Hay algunos centímetros de diferencia. Derek Lunsford mide 1.65, 1.67 más o menos. Y Nick Walker mide 1.73, 1.75 más o menos. Samsung Dowda, pues bueno, es más alto. Samsung sí debe de estar midiendo 1.80. Y ya comenzando con esa diferencia de la estatura. En cuanto a con tamaño, Nick Walker se ve impresionante. Se ve bastante bien. Sabemos que, a pesar de que se ha juzgado muchísimo el tamaño de la panza de Nick Walker, siempre da mucho de qué hablar. ¿Saben? La panza es algo que le falla muchísimo. Sí, pero creo que todavía tiene oportunidad de poder hacer algo con esa panza. Esperemos que para el Mister Olimpia, así sea, esperemos que haga los cambios necesarios para que se presente como se debe de presentar. Y Samsung Dowda se ve impresionante. Está bastante enorme Samsung Dowda. ¡Cielos, qué macizo! Es uno de mis físico-culturistas favoritos actualmente. Porque Samsung Dowda trae unas muy buenas formas. Quien los entrena en estos en vivos es Chris Cormier. Si no me equivoco, así se pronuncia. Que es este físico-culturista ya retirado que actualmente es entrenador de varios competidores del Mister Olimpia. Él fue competidor, nunca ganó esta competencia. Pero, pues bueno, ha llevado ya varios físico-culturistas a el Mister Olimpia. Entonces, eso habla muy bien de él. Actualmente no es entrenador de ninguno de ellos tres. Esto solamente lo hace como para él irles dando la pauta de qué ejercicios son los que van a hacer. Que comienzan con esta máquina que para mí es una de mis favoritas. A mí en lo particular, si me dan a elegir entre hacer un banco inclinado con mancuernas o en esta máquina. En esta específicamente, prefiero esta máquina. ¡Insecto! Me gusta muchísimo. Me gusta la pauta que te da para el movimiento. El peso con el que puedes comenzar. Y si se dan cuenta, pues bueno, comienzan bastante, bastante ligero. Estamos hablando que son 20 kilos de cada lado. Es muy, muy poco peso. El que comienza es Samson Dauda. Ahora va Nick Walker. Que sabemos que si algo tiene Nick Walker es que ejecuta sus ejercicios de una manera increíble. Sea con mucho peso, sea con poco peso. Eso es algo que creo que Nick Walker... Es su sello, ¿saben? Es su marca. Esta ejecución que tiene es muy buena. Que claro que es con poco peso. Pero aún así podría no estarlo haciendo así de bien. ¿Saben? No es que Samson Dauda lo haya hecho mal, ¿no? Pero si se dan cuenta, Nick Walker está tomándose sus tiempos. Está haciendo este movimiento explosivo al momento de subir. Y al momento de bajar es un movimiento un poco más lento. Que a mí en lo particular me gusta entrenar así. Que al momento de bajar sea más lento y en la subida sea más explosivo. En donde pues bueno, cuesta más trabajo hacer el ejercicio. Esa es la manera en la que me gusta trabajar. Ahora vamos a ver cómo es que lo va a hacer Derek Lunsford. Que Derek Lunsford se ve impresionante. Trae un muy buen físico. Trae un muy buen tamaño. Este año no sé qué tanta probabilidad haya de que Samson Dauda pueda quedar en un tercer lugar. Ya que Nick Walker este año se va a cuidar muchísimo. Casi casi se va a meter en una burbuja. Para que no le pase absolutamente nada. Y pueda competir en el Mister Olimpia. Ya lo que va a hacer Nick Walker desde que ganó el New York Pro. Va a enfocarse 100% en el Mister Olimpia. Y no hay más. Entonces, Derek Lunsford puede tener ciertos problemas para continuar como en Mister Olimpia. Porque atrás de él viene Hadi Chopin, viene Samson Dauda y Nick Walker. Creo que actualmente esos son sus tres contendientes más importantes. Todavía a un Andrew Jacket no lo veo dentro de un top 3. ¿Lo veo dentro de un top 5? Claro que sí. Y creo que lo vi muy contento de ganar este top 5. Pero creo que estos tres van a ser los contendientes más fuertes que va a tener Derek Lunsford. Para poder continuar como Mister Olimpia. Ahora siguen con el mismo ejercicio. Dos platos de cada lado. Sigue siendo muy poco peso. Muy, muy poco peso sigue siendo. Y vean lo que les mencionaba. La ejecución que tiene Samson Dauda no es mala. Pero creo que lo está haciendo muy rápido. Que a ver, van a decir. Sí, pero él sí está mamado y tú no. ¡Desgraciado! No me importa, cabrón. Es ley, ¿sabes? Creo que igual cada quien tiene su manera de entrenar. Pero creo que podría mejorar esa ejecución. Vamos a ver la ejecución de Nick Walker. Y de verdad que van a ver una gran, gran diferencia. Vean ahí, lo levanta muy fácil el peso. Explosivo y baja lento. De nuevo ahí, explosivo y baja lento. Me encanta esa ejecución que tiene Nick Walker en este entrenamiento. Se ve espectacular Nick Walker. Si algo hay que mencionar del físico de Nick. Es el tamaño de sus dorsales y de sus brazos. Eso hace que en el doble de bíceps le quede impresionante ese doble de bíceps. Que a pesar de que tiene una zona media muy ancha. A ver, con el tamaño de esos dorsales de los hombros y los brazos. Hace que esa zona media se vea más pequeña de lo que realmente es. Es turno de Derek. Vean, creo que Derek también lo está haciendo de esta manera. Sube explosivo y baja más lento. Pero sin lugar a duda, creo que de los tres el que tiene mejor ejecución es Nick Walker. Bien, es turno de Samson Dauda. Va con tres platos de 20 de cada lado. Fácil, 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 fácil. Esa es la palabra que va a definir este entrenamiento. Realmente yo no he visto nada de esto. Yo lo que hago es ver qué video es como el que me parece será el mejor para reaccionar o para comentar. Y no sé esta vez quién vaya a humillar a quién. Porque siempre hay alguien, ¿saben? O sea, siempre hay alguien que humilla al otro. Porque siempre hay alguien más que carga más que otro. Hay una lucha de egos impresionante. Porque no solamente es el físico. No solamente es ver quién está más grande. No, también es ver quién carga más. Quién hace la mejor ejecución. Y creo que en este momento, hasta este punto, Nick Walker se está llevando el premio a la mejor ejecución. En cuanto a con el peso que está cargando. Bueno, no hay nada que decir todavía en cuanto a eso. Porque todos están cargando el mismo peso. Viene a ser el turno de Derek Lunsford. Derek Lunsford también tiene una muy muy buena ejecución. Pero realmente creo que queda en un segundo lugar después de Nick Walker con la ejecución que tiene. Que aquí creo que le está costando más trabajo a Nick Walker. Perdón, a Derek Lunsford que a Nick Walker. A Nick Walker todavía lo veo bien. Lo veo que todavía le puede meter más peso a esta máquina. No sé si lo vaya a hacer. A Samson Dauda también lo veo todavía muy fresco. Derek Lunsford carga también bastante pesado. Pero no sé qué es lo que le esté pasando en este entrenamiento. Esperaba verlo más fresco a este punto. Es el turno de Samson Dauda y va por cuatro discos de cada lado. Ya es bastante peso. Aunque sea en esta máquina ya es bastante, bastante peso. Cuatro discos, cinco discos de cada lado. Creo que acabo de decir cuatro discos en cada máquina. Ando mal, es que ando deshidratado. Entonces mi cerebro no está funcionando al cien. Qué buenos aparatos hay en esos gimnasios, tíos. Ya por favor invítenme a uno. Turno de Samson Dauda. Fácil, 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 fácil. Se rompió. Se rompió. Samson Dauda acaba de romper la máquina. Creo que fue un cable ahí lo que se zafó. Y vean la cara de Nick Walker. Vean la cara de Nick. Nick Walker quedó muy sorprendido de que se haya roto la máquina. Sí, se rompió. Hasta ahí llegó esa máquina. Muy mala publicidad. Muy, muy mala publicidad. A ver, creo que van a cambiar de ejercicio porque aquí simplemente ya no pueden seguir. En esa máquina ya es imposible seguir. A ver, ya cambiaron la máquina. Al parecer lo van a hacer en banco inclinado en máquina Smith. Nick Walker se ve impresionante, Nick. Trae una vascularidad muy buena. Nada como las de sus piernas, claramente. Miren, este de aquí atrás. Yo sería L. Yo sería este de aquí atrás. Muy probablemente también me hubiera ido de ahí y me hubiera ido a poner una playera y una sudadera. Si estuvieran algunos Mister Olimpia entrenando al lado de mí o atrás de mí. Vamos a ver. En la anterior, en la máquina estaban haciendo con o iba a empezar a hacer con cinco discos de cada lado. Aquí al parecer va a comenzar con un disco. Ah no, nada más está checando si es como la posición ideal. Pero a ver, vamos a ver con cuánto es con lo que va a hacer Samson Dauda. Samson, miren, ustedes no me quieren creer. Pero Samson Dauda va para ganar fácil 3-4 Mister Olimpia. Fácil. No lo sé. Tú dime. Y ni siquiera es algo que he dicho yo. Es algo que lo han comentado muchísimos Mister Olimpia. Samson Dauda tiene todo para poder ganar el Mister Olimpia varias veces. Tres discos de cada lado. ¡Fua! También hacer press inclinado. En máquina Smith es de mis ejercicios favoritos. Lástima que en mi gimnasio no se pueda porque solo hay dos máquinas Smith y todo el tiempo están ocupadas. Todo el tiempo. Entonces, pues bueno, no se puede. ¡Odio a ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Fua! Aquí ya le está costando un poco de trabajo a Samson. Y listo. Yo creo que ya con esta termina. Sí. Es el turno de Nick Walker. Tres platos de cada lado. Vean esos brazos tan enormes. Impresionantes los brazos de Nick. Y con una ejecución espectacular. Sigue haciendo una muy, muy buena ejecución Nick Walker. Impresionante. Muy bien, muy bien esa ejecución. Que aquí sí ya les está costando más trabajo porque al ser un peso libre, obviamente les iba a costar más trabajo. Que al hacerlo en una máquina con poleas, obviamente les iba a costar más trabajo. Pero nada que no se pueda hacer aquí. Nada más. Es que es una ejecución impecable la de Nick. Es el turno de Derek Lunsford y obviamente va a seguir con el mismo peso. No va a bajar el peso. Derek Lunsford no está bajando como debería. Lo está dejando muy arriba. Tiene que bajar más. Entonces, a ver, creo que aquí sí se lo está llevando Nick Walker. A Derek Lunsford y a Samson Dauda. Vimos a un Nick Walker que tuvo una muy buena ejecución. Bajó y subió como debía de ser. Y a Derek ya le costó muchísimo trabajo este ejercicio. ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo empujó? Y Nick ni se inmuta. Ni se inmuta, Nick. Va a seguir con tres discos. Samson Dauda. Sí, ya. Subirle más peso ya puede causar ciertos problemas. A ver, venga ya para terminar. Nos van a regalar un poco de bossing. Híjole. Impresionante este doble. Este doble de bíceps. Este más musculado se ve muy bien. Pero vean, aquí hay una gran diferencia de lo que vimos en el New York Pro. Estoy tapando. Fuck. Ok, así lo voy a dejar. Hay una gran diferencia en la panza de lo que vimos en el New York Pro a lo que estamos viendo actualmente con Nick Walker. Y en este más musculado, Nick Walker, creo que se ve muy bien. Muy, muy bien. A ver, aquí un doble de bíceps. Fuck. Es que ¿en dónde no tapo? A ver, me voy a hacer aquí pequeño. A ver, doble de bíceps. Creo que Derek Lunsford bajó ese doble de bíceps porque Nick Walker se ve impresionante en este doble de bíceps. Más musculado. Y Derek Lunsford se acaba de retirar de la competencia. Creo que le acaban de ganar el Mr. Olimpia a Derek Lunsford. A ver, venga, Samson Dauda, obviamente. No se podía quedar así. Samson Dauda está impresionante. Se ve muy bien. Obviamente no se podía quedar con las ganas de quitarse la playera. Fuck. Fuck the shit, man. Impresionante. Impresionante el físico de Samson Dauda. Un físico bastante redondo. Por allá atrás tenemos a Nick Walker viéndolo con una cara de que ese va a ser su próximo rival en este Mr. Olimpia. Fuck. Ahora es el turno de Nick Walker junto a Samson Dauda. Vamos a ver este más musculado. Fuck. Impresionante. Pero creo que Nick Walker se ve ligeramente más grande que Samson Dauda. Ligeramente. Derek Lunsford simplemente corrió. Corrió de esta competencia. Yo quería ver a los tres juntos. Pero bueno, al parecer ya no se va a poder. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos una toma de espaldas de Nick Walker y de Samson Dauda. La espalda de ambos es como la de una tortuga. Es que Dios, es que se ven impresionantes. Son unas bestias los dos. Ese trabajo de ambos está impresionante. Y a pesar de que Nick Walker tiene una panza bastante, una zona media bastante ancha. Creo que no está mal. Creo que va a dar una muy buena batalla para este Mr. Olimpia. Considerando que la cintura, la zona media de Samson Dauda es de las más pequeñas. Sin lugar a duda va a dar una muy muy buena batalla. Aquí podemos ver el trabajo de espaldas de Samson que se ve impresionante. Trae una muy buena simetría. Trae una muy buena calidad. Profundidad. También trae muy buena. Pero obviamente todavía le falta profundidad. Se ve espectacular. Samson Dauda. Próximo Mr. Olimpia. Tal vez no hoy ni mañana. Pero sí en unos dos o tres años. Incluso creo que este año podría dar una gran sorpresa a Samson Dauda. Y ganar ese Mr. Olimpia. Creo que sí lo podría hacer. Qué buenas inserciones las de Samson. Como se los mencionaba y lo vuelvo a repetir. Samson Dauda lo tiene absolutamente todo para poder ganar el Mr. Olimpia. No le falta nada. Creo que lo único que le podría hacer falta es un poco más de experiencia. Y eso equivale a más tiempo. Más tiempo. Es muy muy nuevo Samson Dauda en el Mr. Olimpia. Pero ya ha alcanzado unos muy muy buenos lugares. A ver. Es el turno de Nick Walker. Vamos a ver el trabajo de espaldas de Nick Walker. Impresionante. Vemos. Una espalda. Muy simétrica. Sí. Pero en cuanto a con profundidad. Creo que se veía más profunda la espalda de Samson. En cuanto a con calidad. Creo que la calidad de Nick Walker es muy buena. Es como debería de ser para el tiempo que acaba de competir. Que tiene muy muy poco. Estamos hablando que creo que tiene un mes que acaba de competir. Pero de verdad que este trabajo de espaldas le queda muy bien. Algo que destaca muchísimo en Nick Walker es esos hombros. Esos hombros son impresionantes. Y Derek Lunsford. Pues bueno. Ya no lo vamos a ver. Qué triste. Qué triste que ya no podamos ver a Derek Lunsford. Yo. 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 Yo.